Por mucho tiempo estuve esperando la muerte, pero esta no llegaba. Estaba claro que muchas personas no querían que apareciera, pero para mí era la solución perfecta, la muerte y nada más. Eso era todo lo que yo quería. Al final, cuando estaba a punto de perder las esperanzas, apareció. En ese momento puse mi frijol sobre la imagen y grité, ¡Lotería! ¡Lotería!